Déjame decirte que haces aquí Viniste por algo que sabes No puedes explicarlo Pero lo sientes Lo has sentido toda la vida Que hay algo mal en el mundo No sabes lo que es Pero allí está Como una astilla en tu mente Volviéndote loco Y eso que percibes te ha traído a mi Sabes de lo que estoy hablando